Diles adiós Esto es padrísimo Bye, adiós Adiós, bye ¿Eso qué? Eso naranja, como en Simona Mira, veo un rojo Mira, mira Veo un amarillo La color rino Mira, señor El chavo es choker Ay, adiós Bye Está increíble Bye Adiós No, mi amor, no te subes Diles bye Yo creo que, ¿te acuerdas de este eco? También tiene módulos Yo creo que igual está por acá Y les bye Adiós, adiós Y ahí nos detuvieron otra vez La azul La azul, ¿verdad? Está padre Y este, ¿de qué color? Muchísimos colores Wow Ahí vienen más, mira Mira, mira, hijo ¿Cuántos vienen? Muchísimos Diles bye Adiós No, yo me tengo Sí Bye Seguid miña Adiós 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 Muchísimas Muchísimas Adiós Bye Bye Adiós 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 Mira la morada con sus canajitas Son pesadísimas Adiós 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 Esto no se ve todos los días Adiós 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 Sí, mi amor, se arranca. Me están esperando poder pasar. Ahorita se arranca. Está esperando a alguien. ¡Vengan a los chiquitos! ¡Adiós! 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 Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto Mi moto Son señoras motos algunas Ay mira Pero ya no vas a ver si te bajas A ver deten mi celular Mi moto Mi moto Adiós 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 ¿Eso qué? Sí, los que no hay motonetas como que sobran, ¿no? Si no caso Si quieres saco mi bici, ¿no? Sí Oye, ¿tupongo no se habrá venido? Espero que no, hubiera hecho el ridículo Ahí se quedaron arriba unos, mira, atrapados Ya, sacalo